de Atizapán de Zaragoza. Fabián, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. Muy buenas noches, con mucho gusto a sus órdenes. De entrada, Fabián, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo los alertan de este robo a una unidad de transportistas? Y finalmente, ¿cómo se va articulando este operativo que deriva en una persecución y finalmente la detención de los presuntos responsables? Bueno, la clave constante ha sido la coordinación. La coordinación entre corporaciones. En Atizapán hemos partido del principio de abandonar el ego y el protagonismo y con la coordinación que hemos tenido con la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es que hemos tenido estos resultados. El robo se da en el municipio de Gostitán, Iscali e inicia una persecución. Una persecución electrónica, una persecución vía C4, coordinación de C4 apoyados por el C5 estatal y llega a nosotros la noticia de Atizapán. Entonces, nosotros activamos nuestro protocolo a las entradas del municipio. Antes de que este tractocamión lograra tomar alguna vía rápida nosotros generamos un cerco e iniciamos la persecución en sitio y logramos detener este tractocamión provocando que se estrellara contra el camellón y una vez el vehículo detenido nosotros somos la detención de uno de los delincuentes que después de ahí nos lleva a una investigación para ir por sus cómplices. En ese momento llega la policía estatal y es la policía estatal quien, respetándole a nosotros, es a lo que me refería en un inicio, respetándole a nosotros el esfuerzo de la persecución inicial, son ellos quienes lo ponen a disposición. Claro. Finalmente, ¿cuántas personas involucradas fueron detenidas? Y, bueno, ¿cuánto duró esta persecución, este operativo? Ya mencionabas entonces también la participación importante de otras corporaciones, entre ellas la policía estatal. Sí, es correcto. La Fiscalía General de Justicia llega de último momento porque son ellos con quienes tenemos que coordinarnos siempre para que este resultado tenga éxito, pero sí fue la policía estatal quien inicia la persecución y nosotros somos quienes la concretamos, quienes logramos la detención. Hay una investigación al momento en el que estamos por detener más miembros de este grupo delictivo especializado en el robo de transporte de carga, transporte de mercancías, y, bueno, pues hasta el momento la Fiscalía ya está encabezando, ahorita le dan las investigaciones y, pues, nosotros seguimos manteniendo la operatividad en el municipio. Claro. Director, ¿qué tan frecuente es atender este tipo de llamados de apoyo, sobre todo en el tema del robo a transportistas? Generalmente las organizaciones de transportistas pues hablan de las autopistas, de las carreteras al interior del Estado, pero en el Estado de México, es decir, en la zona metropolitana del Valle de México, ¿es frecuente tener avisos de estos robos y, sobre todo, bueno, pues, dar esta atención? No, 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 no lo es para Atizapán. No lo es para Atizapán, no es para otros municipios como Tanepantla, como Cotitlán Iscali, como Naucalpan, que tienen acceso a vías rápidas de forma inmediata. Atizapán se encuentra al centro de todos estos municipios, no tenemos colindancia con Periférico, no tenemos colindancia con la Chamapa Lechería, pero tratamos otros municipios, pues, tienen acceso directamente a Periférico, que se convierte después en la México-Querétaro, entonces, pues, obviamente, el delincuente busca condiciones que le permitan escapar con facilidad, y eso es lo que hace que, cuando se meten a Atizapán, pues, nosotros activamos un cerco de inmediato, y aquí, como no tenemos vías rápidas, de la magnitud que la tienen otros municipios, logramos estas detenciones. Un error para el delincuente es meterse a Atizapán. Aquí siempre lo detenemos, y no es algo frecuente para nosotros, porque ellos lo saben. Entonces, no es un municipio de Atizapán que tenga las condiciones favorables para este tipo de delitos, la tienen otros municipios porque tienen colindancia con este tipo de vialidades que te he mencionado. Claro. Ahora, director, ¿cómo es que surge esta alerta después de que se perpetra este asalto, este robo? Las víctimas son quienes denuncian, y esa denuncia oportuna alerta a toda esta coordinación de autoridades en el Estado de México. Es decir, ante la presencia de un delito, importante denunciarlo de forma oportuna lo más rápido posible para tratar de que se tenga esta respuesta, porque generalmente hay muchas personas que no confían en las autoridades, y por otro lado, también no denuncian de manera rápida. Mira, en Atizapán hemos demostrado que la confianza es algo que nos hemos tenido que ganar todos los días. Cada día, desde que iniciamos esta administración, hemos buscado ganarnos la confianza de la ciudadanía. Haces muy bien en mencionarlo, ya no hay confianza en las autoridades, y es nuestra obligación ganarla de nuevo, recuperarla de nuevo con necesidad y con trabajo. El alertamiento se da por tres días, y esa es una muestra de la confianza que hoy tiene la ciudadanía con nosotros. Tenemos un grupo, un grupo de WhatsApp, de esta aplicación de redes sociales, donde la empresa que lleva a cargo la seguridad vía GPS de este tipo de transportes, nos alerta constantemente cualquier evento que ellos tienen, cuando tienen comunicación con sus transportistas, cuando sus camiones salen de ruta, de la ruta programada, nos mandan un alertamiento y nos lo comparten en un grupo de WhatsApp y nosotros lo validamos. La alerta también llega vía C5, C5 Estado de México nos la manda a nosotros, y la alerta también llega vía telefónica por un ciudadano que presenció el evento. Entonces, al tener conocimiento de las tres vías, es una confirmación de facto para nosotros y atendemos el evento y logramos hacerlo de forma exitosa. Perfecto. Platicamos esta noche con Fabián Gómez, él es director de la Policía de Atizapán de Zaragoza. Importante cómo nos compartes esta información. La denuncia sigue siendo una herramienta importante para la actuación o la reacción oportuna de las fuerzas de seguridad. Fabián, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Y si me permites denunciar, hace toda la diferencia. Denos la oportunidad de seguir transformando la seguridad de este país. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.